...el helicóptero. ¿Quisieron matarlo? El presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, decía el Evo el día lunes en la noche, ¿cómo va a caer? No cayó Evo, solo el helicóptero, aunque estaba dentro del helicóptero. Ese día, él llegué al camino fragmentado de un departamento, el departamento de Oruro, hacia el departamento de La Paz. Es un momento, sorpresivamente, que se cayó el helicóptero. Ahora me he convencido, aquí, el comandante de la Fuerza Aérea, el gran presión responsable, y esperamos que se investigue profundamente. Llegamos al Impenetrable para comprobar cómo el discurso de preservación cae destrozado por la realidad. Las cadenas de las topadoras que, como pasan arrasando con todos los árboles y con toda la vegetación, es tan grande la fuerza que hace es que a veces se rompen y quedan los eslabones tirados en el piso. Y también va dejando rastros el paso del desmonte por la zona, como, por ejemplo, las manchas de aceite y los filtros también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Y aquí está la presentación de los dos temas que vamos a tener hoy como contenido del programa. Vamos a empezar con este tema de la deforestación y el desmonte, este trabajo de Telenoche Investiga que realizaron Paula Bernini e Ignacio Otero, que además tiene un contexto, digamos, para la presentación. El viernes pasado estuvo esta marcha, esta protesta por el problema del cambio climático y por supuesto ya es conocido ampliamente que el desmonte, la deforestación está en el eje de una de las grandes causales de esta verdadera tragedia que está viviendo la región y todo el mundo. Así que esta va a ser la primera nota que vamos a estar compartiendo con todos ustedes y después con Pepe Gilvidal vamos a estar también destacando algunos fragmentos y queriendo que él nos cuente la trastienda de lo que fue ese gran logro periodístico, la nota, el reportaje a Evo Morales que realizaron en México y que tuvo tanta repercusión nacional e internacional. Esta va a ser la temática que vamos a estar compartiendo con todos ustedes esta noche porque así y aquí comienza el corresponsal. El tema del cambio climático, uno de los grandes temas del año por suerte como asunto de tratamiento no solamente periodístico sino de la sociedad y por supuesto uno de los grandes temas de la humanidad. El viernes pasado tuvimos estas manifestaciones allí en Madrid y en el mundo a propósito de esto que representa un problema tremendo que aquí en la Argentina estamos sufriendo enormemente y en la región. Este año tuvimos los incendios allí en la zona de la Amazonia que se trasladaron a la Argentina. Y por supuesto para conocer cómo es la realidad de nuestro país estuvieron trabajando para Tele Noche Investiga Paula Bernini e Ignacio Teró. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Y te digo que donde estuvimos trabajando nosotros, ya que hablaste de la Amazonia, como pulmón del mundo, pulmón verde del mundo, nosotros estuvimos trabajando en el Chaco Salteño, que es el pulmón verde, si querés, del país. Hoy ese pulmón está casi deforestado, casi desmontado, ese bosque nativo en un 70%. Ahora Ignacio, ustedes por supuesto estuvieron mostrando la trama que está en el fondo de muchos de estos problemas que tiene que ver con la corrupción política, esta asociación tan fuerte, ¿no? Esta cosa de no saber muy bien cómo se administra un recurso que es de la provincia, que como dice Paula, es el pulmón de toda la nación, de la Argentina, incluso de la zona de los países limítrofes, junto con el Amazonas. La verdad es que termina siendo administrado como el patio de la casa de un intendente de la zona y obviamente, bueno, trabajar ahí tuvo sus dificultades, que incluso quedaron plasmadas en la nota, porque llegamos al lugar y, mágicamente, después de un control policial que nos hicieron cuando estábamos llegando a uno de los pueblos, a los minutos ya todos sabían que estábamos ahí, sabía que había cámaras, no sabían en ese momento de qué medios éramos y ahí empezaron a seguirnos, bueno, nos dijeron que nos amedrentaron diciendo que filmábamos y eso, pero fue muy difícil además lo que tiene que ver con el trabajo en los desmontes, que a Paula también le pasó. Llegar al desmonte no es fácil y además, porque muchas veces trabajan de noche, para evitar ser grabados y evitar levantar sospechas, trabajan de noche. Entonces vos llegás y, por ejemplo, encontrás rastros de que estuvieron. A mí me tocó encontrar una cadena como las que grabó Paula en acción, el eslabón que es más o menos así, o sea, un solo eslabón es de este tamaño, y vas viendo cómo quedan en el suelo las marcas de las topadoras, el aceite de los filtros de las máquinas, es como que hay que ir rastreando por donde están trabajando empleados que son inmensos. Es que llegás tal vez a las 10 de la mañana y ya dejaron de trabajar, porque las temperaturas son tan altas que están en esas topadoras de chapa, ellos trabajan alrededor de las 3 de la mañana hasta las 9. Entonces vos llegabas y veías estos rastros. La verdad que cuando nosotros escuchamos los ruidos de esas dos topadoras, en el medio de un descampado, porque vos los escuchás a lo lejos, ese dolor de panza, no lo podés creer, esos nervios y realmente ver esas cadenas gigantes arrasando con los árboles es muy fuerte. Ahora, junto con esto, lo que aparece en todas estas circunstancias, que se repiten, y este es el valor del trabajo completo de ustedes, es la indecensión de la gente, porque hay gente que se preocupa de allí, que es consciente de esto, y que no puede hacer más nada si es que no está la presencia de un medio. Esto es lo que hoy representa una problemática enorme. Recordemos que en febrero de este año toda esta zona se inundó. Sí, claro, claro. O sea, esta gente ya sufrió o no, Nacho, las consecuencias directas del desmonte. Mucha gente que nosotros le íbamos preguntando si conocían en las zonas amarillas o rojas, que son las zonas donde no se puede desmontar, si conocían que se estuviese trabajando y vamos de alguna manera rastreando. La gente nos decía, nosotros todo el tiempo tratamos de buscar estos lugares y de denunciarlos, pero es mucha la actividad y esto se choca con lo que grabó Nacho, con la connivencia del poder político. Ahora, Paula, junto con el impenetrable, vos estuviste en Ushuaia también, con una realidad que en esencia es la misma. Es que cuando pensamos en el desmonte, uno siempre piensa en estas cuatro provincias del norte que son Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Se pelean por cuál desmonta más. Es impresionante estas cuatro provincias cómo han desmontado a lo largo de los años. Pero en la Patagonia uno tiene esta imagen de que tienen más conciencia del ecológico, del cuidado. Entonces nos llamó la atención que se estuviera talando, en este caso no se está desmontando, sino que se está talando por ahora, talando árboles de más de 600 años. Árboles que realmente hace mucho tiempo que están ahí y que va a pasar muchos años para que vuelvan o no vuelvan nunca más. ¿Por qué se hace la excepción de talar en una zona roja? Porque va a abrirse supuestamente conectividad, productividad, trabajo, esto que decíamos con Nacho. Se va a abrir una ruta. Pero una ruta que ya está hecha, Nelson. Porque hay una ruta paralela. Pero lo que dice el gobierno de Tierra del Fuego es que esa ruta no va a tener, no tiene en realidad, la visual que tiene esta. Es una ruta panorámica que va a pasar por el medio del bosque. O sea, estamos priorizando la visibilidad del turismo por un bosque nativo que tiene 600 años. Es impresionante. Vamos a ver parte del trabajo que ustedes realizaron, que forma parte de esta realidad preocupante de la Argentina en el medio de este desafío del país y de la humanidad, el cambio climático. Por favor. Hay tormentas grandísimas que a veces... o hay sequías terribles. Y a veces hay animales que salen por ahí afectados también. Y todo eso es debido a los desmontes que están surgiendo en la zona. Y todo eso es debido a la situación. Es decir, no, no. Música Llegamos al Impenetrable para comprobar cómo el discurso de preservación cae destrozado por la realidad. A poco de empezar el viaje en auto, aparecen las primeras señales de lo que nos podemos llegar a encontrar monte adentro. Estamos a 300 kilómetros de Salta Capital. Según lo que dice la ley de bosques, esta es una zona amarilla. No se podría estar talando árboles ni desmontando. Acá estamos llevando a lo que es propiamente el lugar donde trabajan, el desmonte, y ya podemos ver cómo hay árboles tirados, árboles cortados. En este campamento encontramos cuatro topadoras paradas, pero como estas topadoras hay más, desmontando el terreno de alrededor. Del campamento donde recién terminaban de trabajar, salimos rumbo al este en busca de otros desmontes. Casi 400 kilómetros abriendo caminos donde no los hay. Siete horas de travesía hasta que escuchamos el ruido de las topadoras. Lo que estamos viendo son tierras completamente arrasadas, completamente deforestadas, taladas. ¿Por qué? Por dos o tres topadoras que están trabajando atrás mío, en una zona amarilla según la ley de bosques, en una zona que no se puede tocar. Lo que están viendo no está prohibido. O sí, pero no. Las cadenas gigantes arrasan con todo. Los árboles nativos caen como si fueran de papel. Pájaros y animales quedan reducidos al desconcierto. Es una porción de chaco seco. En las imágenes que ustedes tomaron pueden ver los quebrachos. Cuando caen son quebrachos colorados. Es un bosque. Por el tamaño de los quebrachos se ve que estaba en recuperación. Por eso se determinó que fuera zona amarilla. Las zonas amarillas son zonas que se preservan, ya sean por su valor social, porque hay comunidades, o porque tienen posibilidades en el futuro de ser un bosque maduro, en buen estado. Esta finca particularmente tiene montada en casi un mes 150 hectáreas. ¿Cuánto puede tardar en crecer uno de estos árboles? Mínimamente para alcanzar su madurez 200 años. Muy triste. Es muy doloroso porque esos árboles, digamos, como uno piensa, no vuelven nunca más. Estas dos topadoras acaban de terminar el desmonte de todo este terreno. Son miles y miles de hectáreas. Trabajan día y noche para que el terreno quede completamente devastado, así como lo ven. Dada sus características, su nivel de vegetación, su densidad, es que se la puede considerar una de las zonas, o digamos, el pulmón. Si la Amazonía es el pulmón del planeta, el impenetrable podría ser el pulmón de la Argentina tranquilamente. ¿Por qué decíamos que esto no está prohibido? Aunque sí, pero no. Este predio de 3.000 hectáreas de bosque nativo fue autorizado a ser desmontado en 2007. En el año 2018, por una resolución nacional amparada en la ley de bosques, se prohibió seguir deforestando. Pero este año, la provincia de Salta revocó esa medida y volvió a autorizar el desmonte. Mientras las leyes y resoluciones van y vienen, el desmonte avanza. Tierra arrasada, especies en extinción y un ecosistema en jaque. Y a veces cambios climáticos, por ejemplo, en los últimos tiempos, vientos fuertes, las calores son re terribles, muy fuertes, son insoportables, a veces no se las puede aguantar. Cambios muy bruscos, digamos, en la zona. Se fueron notando. Y a veces hay animales que salen por ahí afectados también. Y después los que matan cuando van volteando con el monte, es terrible la naturaleza, cómo lo destroza. Aparte hay una cuestión que es tenebrosa realmente, porque se avanza con el desmonte en una de las zonas, en pos de alcanzar el desarrollo, en una de las zonas más pobres del país. De la provincia de Salta viajamos a Ushuaia. Aquí la deforestación es por una polémica obra de una ruta panorámica con fines turísticos. Este es justamente el Corredor del Bigl. Es un proyecto del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego que busca unir la ciudad de Ushuaia con el Puerto Almanza, que es un poblado que está hacia el este de la ciudad. Y apareció este proyecto que se trata de una ruta que va desde Ushuaia hasta Cabo Zampío. Son 132 kilómetros, atravesando principalmente bosques nativos. Estamos a 7 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Vinimos hasta acá por una obra polémica que está arrasando con cientos de hectáreas de bosque nativo. Vamos a caminar 16 kilómetros más para ver las consecuencias de esta tala indiscriminada de árboles y su impacto en el ambiente. Abel, ¿por este sendero va a pasar esta ruta que aprobaron en la legislación? Exactamente. Por acá, este sendero va a desaparecer por completo para hacer esta ruta que va a llegar hasta un poblado que está a unos kilómetros de acá, que es Puerto Almanza. El tema es que a ese poblado ya llega a una ruta. La ruta que une Ushuaia con Puerto Almanza ya existe. Sin embargo, el gobierno de Tierra del Fuego se embarcó en un cuestionado proyecto. Un camino paralelo que bordeará el mar. Una obra vial que derribará árboles de más de 500 años. Este es el único lugar del país donde el bosque se une con el mar. Este es un bosque muy particular, es un bosque mixto, andino-patagónico, que tiene representadas casi todas las especies que vas a encontrar vegetales en el bosque andino-patagónico. Tienes lenga, aguindo, ñire, canelo. Y sí, es el único lugar que se une con el mar y es el único lugar que no está impactado por infraestructura. Así que se encuentra casi en el mismo estado en el que se encontraba antes de la llegada de los europeos. ¿Y está marcado para ser para...? Está marcado, está marcado, está marcado, está marcado. Eso indica que toda la ruta va a pasar por acá. Y el movimiento de suelo que implica, voladuras, máquinas topadoras, porque la ruta no puede seguir esta sinuosidad. Entonces, el impacto acá va a ser tremendo. El trazado de la ruta cuestionada pasa por la histórica estancia Harberton. Y, primero, que es tristísimo. Es impactante. Yo lo miro y no lo puedo creer. Hoy, para llegar hasta acá, pasamos por partes que la ruta tiene, no sé, 21 metros de ancho. ¿21 metros de ancho? 21 metros de ancho, sí. Estamos hablando de casi cuatro carriles. Sí. Una autopista en el medio del bosque. Y se supone que es una ruta paisajística. Bueno, la obra de Corredor del Vigil es una obra estratégica que hace años, que en la provincia de Tierra del Fuego se está planificando y, por dicho, por muchos motivos se fue postergando. Fuimos a hablar con el ministro de Medio Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego, que justificó la obra. Se hizo una audiencia pública con el tiempo correspondiente, con las presentaciones correspondientes. Entonces, todo aquel que quiso participar se anotó, se presentaron y cada uno dio su postura. El fueguino se expresó y mayoritariamente expresaron la necesidad de una ruta. La gran mayoría de las personas que participaron en esa audiencia pública pidieron que ese estudio de impacto ambiental no sea aprobado. ¿Y qué pasó? Fue aprobado. Más allá de ser tan cuestionado, ese estudio fue aprobado. Aprobado, ese estudio fue aprobado y lo que permitió a la empresa empezar a trabajar. El gobierno aprobó el estudio y la empresa que ganó la licitación para la obra comenzó a trabajar. La obra está dividida en tres tramos. Dos de ellos frenados por problemas administrativos. Pero el resto avanza a paso firme. Estamos pasando por el tramo dos de este corredor de Beagle. Como vemos, en esta parte la obra no se detiene. ¿Árboles de cuántos años pueden haber en este bosque? Estos árboles, si vos te fijás la altura que tienen y el grosor del tronco, estamos hablando de árboles centenarios, mínimo 300, 400 años y quizás más. Son árboles, son bosques centenarios. No, a mí me parte el corazón. La verdad, yo no puedo concebir que alguien tenga en la cabeza la idea de destruir este bosque. Muy bien, son cosas realmente impactantes. Además, cuando las ves, te parten el alma. Estar ahí, Nelson, realmente es inexplicable. Ver esos árboles. Que uno tiene un desconocimiento. Yo no sabía que esos árboles tenían 500 años, 600 años. Verlos talados realmente es muy fuerte. Y no es uno, dos. Son hectáreas y hectáreas de árboles tirados. Y el corredor se ve clarito. Estamos muy cerca ahí del mar. Estaremos a unos 40, 50 metros. Eso también va a desaparecer. Porque cuando vos trazás una ruta, los árboles de alrededor que están acostumbrados a apoyarse sobre esos árboles, empiezan a caer y a desaparecer. La verdad, es fuerte ver esas imágenes. Vos te encontraste con un intendente. Con dos. Con dos particularmente que... A ver, son más que nada, Nelson, ejemplos. Sí, ejemplos. Porque en realidad hay intendentes con negocio con la madera en... Santiago del Estero. Santiago del Estero. En Formosa. En Formosa. En Chaco, como es el caso. Dos de los tantos que los tomaron, digamos. Dos de los casos que los tomaron porque son bastante enocuentes. Uno, porque el hijo tiene una empresa que dice que no es forestal, de transporte de madera, con los camiones, incluso a nombre de él, una flota de camiones realmente muy impactante, con decenas de camiones y de vehículos que transportan madera, con guías que se les dan. Las guías son los permisos de transporte, de carga en este cargo de madera. Mira, van a ver ahora en el video cómo esa guía la entrega a una persona al que maneja el camión lleno de madera como si fuese una tarjeta sube que yo te presto a vos. Cuando en realidad eso se tiene que revisar, se tiene que revisar la carga, se tienen que bajar todos los rollizos, que son los troncos, ponerlos, revisarlos, medirlos, a ver si están de acuerdo. Se sellan en algunos casos y ese permiso se da con un inspector que inspecciona la carga primero. Y la carga se tiene que inspeccionar con el camión presente. No es que yo pueda venir con la guía. Y la sorpresa de esto es lo significativo de que autoridades de pueblos que están realmente en el medio de estos desmontes, en el medio de estos lugares como tan importantes de la Argentina, vivan, ¿no? Claro, sí, de la madera. Pero aparte la pregunta es, bueno, ¿cuánto se puede controlar si toda tu estructura está montada alrededor de la madera? Que la madera es uno de los tantos negocios del desmonto en el sur. ¿Vamos a ver las notas? Dale. Vamos. Vamos. ¿Qué es para usted el desmonte? El desmonte es una expansión agrícola. ¿Qué es lo que se está dando más? Y hay de todo. Hay de todo. Hay cosas que están dentro de la ley y hay cosas que están fuera de la ley. ¿Qué significa hacer negocios con la madera? En principio, bueno, la precarización del empleado, el desmanejo en sí, digamos, necesitan muchos controles y a veces evaden esos controles y de ahí se, digamos, se dispara todo. Detrás de los desmontes, la tala indiscriminada y las máquinas que arrasan con el impenetrable argentino, hay un negocio que mueve cifras millonarias. El problema es el siguiente, acá hay un montón de gente que vive de eso y a veces cortar esa cadena es muy difícil, pero son decisiones que hay que tomarla. La madera genera muchísimo dinero, mucho dinero, digamos, costos relativamente bajos y ganancias superfluas. ¿Viene del desmonte? Sí, totalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos del desmonte? ¿Qué problemas trae? Mire, el desmonte es una de las actividades que se trata de frenar por todos los medios. Es ya una preocupación mundial, como todos sabemos, pero nosotros somos el foco que si bien, por un lado, está apuntado desde lo legal a frenarlo, pareciera que en la realidad nada frena esto, ¿no? Estamos en el medio del impenetrable, más o menos a unos 4 kilómetros de la Barilari, que es la línea imaginaria que divide a Chaco de Salta. Esta es una parcela de monte que acaba de ser arrasada por las topadoras, más o menos hace unos 20 días. Fíjense que quedaron los postes de quebracho y en el medio los rastros, como por ejemplo las cadenas de las topadoras que como pasan arrasando con todos los árboles y con toda la vegetación, es tan grande la fuerza que hace que a veces se rompen y quedan los eslabones tirados en el piso. Pero la explotación de bosques nativos también se cruza con la política, porque en algunos casos son los propios funcionarios y sus familiares quienes gozan de los beneficios económicos de los desmontes. El municipio de Tacopozo, en Chaco, cerca del límite entre esa provincia y Salta, es un claro ejemplo. Los empresarios, como el hijo del intendente que está en este rubro, acumula un capital enorme, varios vehículos de gran porte. ¿Cómo se llama el hijo del intendente? Alejandro, Alejandro Ibañez. ¿Y el intendente? Carlos Antonio Ibañez. Las estructuras de los negocios forestales del intendente están en las inmediaciones del gran predio de su casa, al costado de la ruta 16. Fuimos hasta ahí a registrarlos, pero ya nos estaban esperando. ¿Qué pasa? Habíamos parado recién para grabar una topadora que estaba al lado de la casa del intendente Ibañez de Tacopozo y vinieron dos camionetas, esa de ahí, que se frenó al lado nuestro y nos dijo que filmás ojo y nos hizo así amenazándonos y después aquella de allá. ¿Y a ellos no le vas a pedir nada? Nosotros sabemos. Si usted quiera puede hacer un expedito de denuncia. ¿Y quiénes son? Ahí vive el intendente. ¿Ahí vive el intendente? ¿Y los que se mueven con él, quiénes son? Y bueno, sabía decirle a todos los empleados. Algo más porque parece que nosotros somos los que estamos haciendo algo más. Es identificación de personas, nada más señor. No, ya sé, pero mientras tanto se fueron los de la camioneta, nadie le pidió ningún dato. Son del pueblo esas camionetas. ¿Cómo se llama bien la empresa del hijo del intendente Ibañez? Sus camiones se identifican por una sigla que son los nombres de sus hijos, ¿no? JSL. Es el nombre que tienen todos los camiones. Mientras intentábamos grabar frente a la casa del intendente, se dio una imagen bastante elocuente. Llegó un camión cargado de árboles recién talados, se estacionó en la puerta y esperó a este hombre de remera rosa quien salió de la casa y le dio un papel verde. Ese documento se llama guía y es un permiso de circulación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo el lado de Rayay. No, no, me llama la atención que justo esto que es la casa del intendente esté con los rollizos ahí y todo. No, esta no es la casa del intendente. ¿Esta? No, no es la casa del intendente. Esta sí es la casa del intendente. Ah, no, no es la casa del... Pero bueno, está bien, si vos decís que es de él, es de otra persona. No, no, es de él. Incluso la policía nos acaba de decir que es la casa del intendente. Muy bien, eso tendrían que hablar con él, eso no puedo decirte en realidad cómo es el tema. Te agradezco mucho. Nos vemos, que andes bien. Alejandro. Nos vemos. Hasta luego. ¿Alejandro cuánto? ¿Vos sos Alejandro Ibañé? Sí. ¿Sos el hijo del intendente? Sí. Pero por eso. ¿Pero acá no vive tu papá? No. ¿Y quién vive acá? Yo. ¿Pero tu papá también no vive acá? La camioneta que nos amenazó es la misma que ahora vuelve al lugar y le pasa un celular a Ibañéz. ¿Vos no te dedicás al desmonte? No, señor. ¿Y la madera? Eso. La madera nosotros compramos y llevamos la madera. Recién el hijo del intendente nos decía que él se dedicaba nada más al transporte de madera. Sí, de todos modos si lo visitaron habrán podido ver que ahí la tiene estacionada su máquina topadora. Es un recurso de la provincia, es un problema de la nación, pero lo maneja el que tiene el poder de la zona, el patrón de la zona. Lo maneja el que tiene, sí, el patrón de estancia por ahora como sucede en varios pueblos nuestros. una vez que la parcela es arrasada y desmontada se limpia totalmente y luego este estadío queda lista para la siembra prácticamente como si fuese un desierto en el medio del bosque. esto por ejemplo es una picada, un camino rural. Ahora, una vez que se meten a los campos las líneas de división quizás entran con un permiso de salta pero después se cruzan a Santiago o a Chaco porque en los campos se van cruzando los límites y después ahí no hay control. Correcto, es un territorio inmensamente grande para poder controlar con dos o tres patrulleros o dos o tres inspectores. ¿Usted dónde está sacando la madera ahora? ¿Dónde la está comprando? Nosotros tenemos emprendimiento en Salta y en algunos casos en Chaco. ¿Y en qué parte de Chaco? Y tenemos la zona de Chaco tenemos la zona de Tacopozo hay algunos lugares que estamos sacando. El que habla es Atlanto Pepe Oncheruc intendente de la localidad chaqueña de Villa Bertet. Además de dirigente político es un empresario forestal ligado a la producción y el transporte de madera en la zona del impenetrable. Él tiene el rubro digamos de la madera es el rubro por excelencia digamos de su actividad privada por decirlo de alguna forma tiene toda su estructura montada en base a eso. Cualquiera en la provincia y calculo que en el nordeste del país cuando vos hablás de Oncheruc saben que está asociada a la madera. Hay denuncias incluso que lo han parado con guías que no estaban bien. Totalmente. Esa es la voracidad digamos de la ganancia trata de sortear esos controles y logra que sean desprolijos. ¿En ningún momento usted tuvo problema con las guías de los camiones? Y mirá a veces una guía puede tener algún problema. Y los tuvo. En estas imágenes se ven a los camiones de Oncheruc detenidos al costado de la ruta por la división de bosques provincial. Teniendo un problema tan grande acá en la zona con el impenetrable y demás el hecho de que usted compre la madera de la gente que desmonta no piensa que genera como una especie de contradicción. Yo compro la madera donde tienen el permiso que corresponde. Si no lo hago yo lo va a hacer otro productor forestal que reúne las mismas condiciones. Yo vivo eso. A mí también me duele cuando veo que queman la madera en los desmontes. Me duele. No solamente como habitante de este suelo argentino o de la provincia del Chaco o del país sino que me duele que se queme la riqueza y que se le haga daño a la tierra y a la ecología. Pero lo que corresponde acá es paralizar la actividad. Paula, Ignacio muchísimas gracias y por supuesto el aporte que como siempre digo hace el periodismo ¿no es cierto? Y lo que está dando Telenotra Investiga en estos temas que además como ustedes ven son temas de la gente no son temas de la política del cenáculo son de la gente de nuestras vidas. Nos vamos a ir quiero compartir con todos ustedes y con el público esta imagen con este ruido que a mí me impactó. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquí ya está con nosotros Pepe Gilvidal y por supuesto vamos a compartir con él la trastienda de lo que fue este logro periodístico fantástico de amplia repercusión no solamente en la Argentina sino también internacionalmente que fue la entrevista a Evo Morales ¿qué tal Pepe? ¿qué tal Nelson? ¿cómo estás? ¿qué nota? Sí, la verdad es que sí es una nota impactante una nota que cualquier periodista quisiera hacer una nota que cualquier periodista quisiera hacer en la época en que estaba en el poder Evo Morales en Bolivia una nota mucho más atractiva todavía en un exilio en un país como México y en las condiciones en las que vive en México una nota que es todo mérito mira yo tengo la fortuna de trabajar con un grupo de productores que son unos fenómenos en internet internacional cuando fue la entrevista a Juan Guaidó que costó mucho trabajo fue Pamela Aguirre que hizo un enorme esfuerzo remoló en el dulce de leche y la consiguió en este caso pertenece a mi otro productor que es Francisco Anselmi él la venía persiguiendo desde hace algún tiempo ahí lo estamos viendo ¿eh Francisco? exactamente un fenómeno cortó clavos como se dice habitualmente y de un momento para el otro me dijo cuando me estaba yendo al canal tipo 9 y algo de la noche mira es posible que salga de la nada la entrevista con Evo Morales se estaba gestionando para un Skype internacional en vivo habíamos tenido Álvaro García Linera su vicepresidente claro exacto sí 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 una entrevista que hicimos como de una hora también mérito de estos compañeros y me parece que fue lo que abrió la puerta a esta nota dejó a Francisco particularmente muy buenas relaciones con todo el equipo que lo acompaña allí y finalmente el canal tomó la decisión a mi criterio acertada de no hacerla por Skype viajar directamente a México con un montón de interrogantes que había al momento de viajar un montón de interrogantes te puedo asegurar que estuvimos muy temerosos hasta último momento de que algo pudiera frustrar la nota porque fue subirse un avión pasar 10 horas con una combinación en Lima bajar y bajar y apenas tener tiempo para llevar las cosas al hotel y ya estar buscando una locación especial para poder hacerla así que es todo mérito de mis compañeros porque la verdad trabajaron son unos fenómenos es muy interesante esto y lo son y además esto es una de las cosas que nos gusta mucho aquí en el corresponsal mostrar esto la hechura de una nota uno ve la entrevista tuya y el atrás que representa un trabajo enorme y además con una gran incertidumbre y hacerlo en las circunstancias en las cuales está Evo Morales allí en México que no son las mejores ¿no? No, la verdad es que mirá estás tocando un punto muy importante porque es parte del color que tuvo esta nota ¿a dónde íbamos a hacer la nota con Evo Morales? Evo Morales no solamente no se sabe exactamente dónde está sino que sabemos que no tiene un lugar fijo sino que sabemos además porque él mismo nos lo dijo fuera de cámara que estaban a punto de conseguirle un departamento una locación un poco mejor si uno cree que está en un ahí estamos viendo atrás cómo está llegando exactamente y esto requirió de parte de Francisco toda una logística que te puedo asegurar que se iba desarrollando en el minuto a minuto en el taxi en el atasco de tránsito entre el aeropuerto el hotel y el lugar que finalmente iba a ser arreglado este lugar que estás viendo mira ves estas personas que están ahí bueno son de la guardia presidencial este señor que está allí al lado de esta mujer la mujer es la ex ministra de salud una de sus colaboradores principales y este señor es uno de los tres agentes de la guardia presidencial que tiene asignados y que vino aproximadamente media hora antes de que se realizara la nota media hora antes que llegara Evo Morales y que revisó de cabo a rabo absolutamente las tres plantas del edificio chequeó todos los equipos sumamente respetuosos sumamente profesional sumamente educado sumamente firme esto es parte de lo que lo rodeó y te contaba que Francisco mientras estábamos todavía bajando del avión y viajando en el taxi rumbo en principio al hotel estaba terminando de cerrar lugares para poder hacer esto porque fue un pedido de los colaboradores de Evo Morales por favor no lo hagamos en un hotel no lo hagamos en un lugar abierto no lo hagamos en un parque pero por qué cuál es el problema ustedes tienen su seguridad no queremos dar lugares a malas interpretaciones obviamente está como asilado así que es un elemento para tenerlo en cuenta en el trabajo está tocando un punto importante está asilado y sabemos que sus colaboradores están tramitando papeles de refugiados perfecto vamos a ver la primera parte una de las tantas valiosas que más Pepe ha seleccionado y me parece muy importante que sea él que marque el criterio de aquello que a vos te pareció fuerte la primera que tiene que ver por supuesto con la relación con Argentina sí exactamente una relación con la Argentina que es fuerte que tiene ahora dos de sus hijos y que tiene una relación muy particular con Alberto Fernández sobre todo en la medida que Alberto Fernández el 10 de diciembre tome el poder hay muchas cosas que pueden producirse alrededor de Evo Morales vamos a ver esto señor el día 10 de diciembre asume como presidente de la Argentina Alberto Fernández usted está invitado a ir usted piensa ir a la asunción todavía no decidimos agradezco por la invitación el respeto al hermano Fernández quiero que sepa que el día lunes 11 no sé cuántas llamadas con placer para salvar la vida salvarme la vida viven momentos muy difíciles entiendo perfectamente la preocupación de algunas ministras ministros de los dirigentes acá llegó un momento para salvar la vida saludo a esa ocupación no solamente preocupación a ver cómo podemos llegar todavía no decidí con el convenio vicepresidente pero no descarta ir a la asunción a la ceremonia de asunción de Alberto Fernández que no quisiera estar es un gran deseo veremos si participamos o no pero anticipadamente deseamos muchas felicidades mucho éxito a los Fernández que nuevamente son gobiernos para salir al pueblo argentino Evo mi última pregunta está referida usted ya tiene a dos de sus hijos viviendo en la Argentina se han radicado en la Argentina esto lo empujaría a usted a ir a radicarse a la Argentina y hacer política desde allí no parece todavía acá en México quiero decirles me atendieron mejor que en casa sorprendido cuando estaba en un campo militar número uno casa Morelos agradezco al ejército a las fuerzas armadas la atención del gobierno ahora consigo un pequeño espacio departamentito para estar ahí no sé hasta cuándo estaré estamos ahí coordinando con los medios sociales con militantes dirigentes para poder cómo podemos organizarnos para acompañar desde acá o desde Bolivia a la campaña correspondiente no descarta entonces de ninguna manera radicarse en la Argentina con sus hijos no está definido todavía pero claro la Argentina es el más cerca pero repito que me siento bien aunque extrañando el trabajo saben que trabajamos desde las 5 11, 12 una de la mañana cada día de lunes a domingo y por eso también lo que tenemos Bolivia hemos cambiado Bolivia primero recuperamos la patria con la lucha del pueblo boliviano nuestros movimientos sociales lo que más duele muertos y como en corto tiempo están destrozando económicamente a Bolivia como ustedes priorizan verán de acá se sigue esta dictadura y ese golpe de Estado de acá a poco tiempo se volvía a destrozar económicamente bien definiciones de Evo Morales que en un momento habló de los riesgos de su vida sí vos sabés que esto en principio nos había sido adelantado en la entrevista que hicimos con el profesor García Linera el sábado anterior él nos sorprendió con la afirmación de que Alberto Fernández nosotros sabíamos que había mantenido varias comunicaciones y que había sido en cierta medida el facilitador para el sobrevuelo de espacios aéreos para que pudiera salir incluso había hablado él con López Obrador para que fuera México el lugar en que finalmente se estableciera había hecho un intento por Argentina Macri todavía no estaba resuelto a eso porque había allí un conflicto sobre la definición si era o no era un golpe de Estado pero pensábamos que quedaba allí y la anécdota que nos contó Álvaro García Linera profesor de matemáticas la verdad es que nos dejó sorprendidos y lo que contó Evo Morales está perfectamente en línea con lo que había dicho en la semana antes Álvaro García Linera no se sentían seguros y por lo tanto fueron a la zona del trópico en la zona del trópico decidieron adentrarse en la selva en un lugar donde creían que podían estar seguros porque tenían casi la seguridad que iban a ir por ellos y el cuadro dramático que se presentó es que finalmente terminaron rodeados por fuerzas propias y por fuerzas militares militares y policiales recordemos que quien inicia el conato de rebelión es la policía al negarse a obedecer órdenes de reprimir y hacer una huelga el final no se presagiaba bueno no se presagiaba bueno Álvaro García Linera nos confesó en su momento que temieron por sus vidas hasta que apareció entre las tantas llamadas algunos refieren yo no tengo certeza no tengo una fuente confiable que me diga exactamente ese número pero como 10 u 11 y finalmente apareció una gestión Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente eran los que podían firmar un salvoconducto para salir del país y estaban en la condición que estaban ¿quién firma el salvoconducto? entendíamos que iba a ser alguien de las fuerzas armadas porque si no no había forma pero nadie quería involucrarse directamente con esto hasta que finalmente hubo algún contacto y alguna comunicación con el jefe de la fuerza aérea en donde se le pidió que por favor facilitara esto y ahí hubo marchas y contramarchas no menos de dos o tres de sí y no de sí, adelante con esto no, no vayan con esto que sí y que no así sucesivamente lo cual prolongó de forma interminable esto y ambos personajes creen que estuvieron al borde de un enfrentamiento armado entre las partes que eventualmente podría haberles costado la vida los dos en su momento dijeron que iban a por ellos escuchamos este fragmento vamos y lo vemos pocos días antes de que desembocara todo esto en su salida de Bolivia usted sufrió un grave accidente de helicóptero quisieron matarlo día 4 de noviembre el presidente del comité cívico entonces Fernando Camacho decía el Evo el día lunes en la noche ¿cómo va a caer? no cayó Evo solo helicóptero aunque estaba dentro del helicóptero yo viajé tanto casi cada día aviones helicópteros por una cuestión de servicio de trabajo para mí no solamente gobierna desde la casa grande del pueblo o antes desde el palacio y quemado sino desde donde sea puedes gobernar escuchar al pueblo enchar obras conocer nuevas necesidades aprobar nuevos proyectos proyectar grandes proyectos medianos proyectos entonces usted está convencido que quisieron matarlo ese día enchegué el camino fragmentado de un departamento del departamento de Oruro hacia el departamento de La Paz ese momento sorpresivamente que se cayó el helicóptero Feliz Pinto no levantó mucho se cayó y no estaba convencido ahora me he convencido aquí el comandante de la fuerza aérea general tercero responsable esperamos que se investigue profundamente todo sorprendido en peores momentos viajé helicópteros ¿saben? cuando llegué al gobierno las fuerzas armadas apenas tenían un solo helicóptero se cayó viajito la mitad dejé ahora con 25 helicópteros pero para servir al pueblo y no para matar al pueblo y eso estaba preparado y en la noche no puede justificar el presidente cometa el circo cuando decía cómo va a caer Evo solo cayó helicóptero y no Evo bueno estamos escuchando esta nota de alto valor que realizó Pepe Gilidad hace no más de una semana a Evo Morales y que tiene una enorme presencia está obviamente lo que se está viviendo allí en Bolivia donde esto no está terminado si bien la situación es un poco de mayor tranquilidad y después vamos a comentar alguna cosa de lo que vivimos ¿él tiene una guerra civil? si yo me guío por lo que dice literalmente uno esquiva la definición dos él confía en que finalmente las fuerzas que confrontan en Bolivia no terminen desatando un aquelarre de esa naturaleza pero seguramente vamos a tener allí el momento en que le hago la pregunta y vos vas a saber observar muy bien la respiración profunda y el silencio profundo que hace antes de responder y creo que eso es lo sustancial lo estructural de la respuesta después él da una cantidad de vueltas como en casi todas las notas habrás notado Nelson que tuve que repreguntarle un montón de veces porque el hombre es inteligente declarante es hábil declarante y da una cantidad de vueltas pero yo creo que la respuesta a esa pregunta que vos tenés la da la respiración profunda y el silencio profundo que hace durante unos cuantos segundos antes de adentrarse en la definición ya lo vemos Evo ¿tiene usted miedo de que haya guerra civil en Bolivia? De pasar el pasado yo no he vivido tiempos del falangismo pero en tiempos del falangismo habían grupos tan violentos tan racistas fascistas como ahora después de tanto tiempo apareció los falangistas de aquellos tiempos se convertieron en vanceristas la dictadura de 7 años saben que en Argentina la dictadura de Vance hicieron matar a Juan José Torres la dictadura de Vance hicieron matar a Marcelo Quiero Santagruz socialista la dictadura de Vance hicieron matar al padre obispo Luis Espinal gran defensor de los derechos humanos entonces después de mucho tiempo siento que vuelve ese racismo a fascismo acaba en golpismo y tengo la obligación de cómo evitar eso si yo denuncio a mi derecho de participar en las elecciones es justamente para pacificar y unificar por eso denuncié mi candidatura aunque ganamos en la primera vuelta aunque sigo siendo presidente porque mi gestión acaba 22 de enero del próximo año porque todavía mi renuncia no ha sido aceptado ni rechazado en la asamblea no se le comunicó que ha sido rechazado o aceptado esa renuncia estoy esperando unos casos si rechazaría mi renuncia sigue siendo presidente constitucional eso me dependerá de la asamblea legislativa plurinacional bien es tan interesante lo último que quiero que me cuentes porque además tuvo tu pregunta pero de esta percepción de la que ve porque efectivamente el gobierno de Evo mejoró cosas en Bolivia esto es indigustible pero el fraude de la OE acaba de confirmar el día viernes esto del fraude y además él en este empecinamiento por quedarse en el poder desoyó un plebiscito no siento que ordenaba la constitución ¿qué nivel de autocrítica él tiene en relación un plebiscito que forzó que forzó además obviamente que forzó y que perdió o sea es un combo es un cóctel importante a ver yo tomé nota de ese cóctel la constitución no le permite una nueva reelección para eso forzó un plebiscito que no estaba autorizado un plebiscito que además perdió como si todo fuera poco fue a una reforma constitucional que uno de los jueces constitucionales finalmente terminó aceptando en un extraño combo de derechos humanos un disparate finalmente fue elecciones va a las elecciones se produce un apagón en el momento en que tiene unos resultados determinados en donde iba ganando pero no le alcanzaba para ganar en primera vuelta el resto acabas de anunciarlo vos la OE acaba de encontrar decenas de irregularidades de todo tipo la pregunta la pregunta que lleva si hay algún reconocimiento de errores a una autocrítica es ¿con qué necesidad? esto es ¿no cree que forzó mucho la situación? porque a ver nada absolutamente le impedía a Evo Morales que es un hombre de estado de Bolivia eso es absolutamente innegable es tal vez el estadista más importante que haya tenido Bolivia en gran parte de su historia no quiero remontarme a hechos mucho más lejanos o a historias mucho más lejanas dejar pasar nombrar un delfín que podía ganar o perder dejar pasar un periodo y finalmente volver y con toda seguridad que muy probablemente lo hubiera ganado y el hombre dice que bueno que tal vez se cometieron algunos errores quiero decirte que el movimiento del socialismo que es su sostén político me ha reconocido personalmente en la voz de algunos de sus dirigentes que sí que creen que fue un error que no se debió haber forzado esto entre ellos están miembros de la central obrera boliviana de la COP que en algún momento le dijeron Evo la verdad es que me parece que esto es forzado Evo Morales dice que es por miedo en realidad que lo hicieron por miedo no los juzga al final después de muchas vueltas habrás visto la respuesta que dio remitiendo a datos históricos en la respuesta anterior que yo por suerte conozco sé quién es Vance porque soy más viejo que Evo Morales entonces como sé lo he vivido no es que lo he tenido que estudiar Evo Morales creo que está en los 60 años o un poco menos y yo voy a cumplir 64 o sea yo me acuerdo entonces esa historia por suerte yo no me la pierdo sé de lo que me estaba hablando cualquier otro a lo mejor se la podría perder pero remite a la historia y al análisis de la historia para dar una respuesta determinada bueno tardó pero al final un pequeño reconocimiento de errores hay Pepe gracias a vos vamos que seguimos el corresponsal TN todo noticias el ciclo periodístico documental de Nelson Castro Nelson buenas noches es un placer hoy viene la tradicional figura del corresponsal y cresta especializado que viaja hacia la noticia lo demanda apoyado en una aceitosa producción de este programa de TACA por la variedad de acontecimientos y la calidad con la que se realizan las coberturas internacionales entregan estos premios David Daniel Santeleno tesorero de ATBC y Luciano Galmeri pro secretario de ATBC el aplauso es para ellos muy bien junto con la alegría del trabajo de cada día queremos compartir con todos ustedes el premio que nos otorgó la asociación de televisoras de cable por uno de nuestros trabajos el que hicimos en Chernobyl y por supuesto siempre los premios representan un estímulo y una responsabilidad la responsabilidad para seguir trabajando con seriedad y con rigor y el estímulo para hacerlo además con el entusiasmo que significa esto que nos dan ustedes cada día porque estos premios son producto de ustedes sin ustedes esto no estaría y quiero agradecer además como siempre digo estos premios son producto del trabajo de equipo de este equipazo del corresponsal Maximiliano Heiderscheid Gonzalo Manrique Virginia Musante Lorena Ibaldi Jerónimo Sánchez y por supuesto camarógrafos y editores en ese trabajo en especial que hicimos en Chernobyl el camarógrafo fue David Santisteve y el asistente Federico Romero gracias al trabajo de todos ustedes de todo este equipo que me rodea es que esto es posible pero fundamentalmente es posible que estemos en contacto cada semana con esta propuesta que representa mostrarles a ustedes la realidad y la trastienda de aquellas cosas que hoy conmueven al país y al mundo hasta acá llegamos los espero el próximo sábado como siempre digo desde algún lugar en el mundo muchas gracias Música Música